Lista, Octavio Villacrés. Gracias, Presidenta. Buenos días con todos y todas. En especial, saludo al pueblo guayaquileño y a todo el pueblo ecuatoriano. Estoy aquí gracias al respaldo en especial de la votación recibida en el año 2013 por la provincia del Guayas. Me debo a todo el país, pero en este momento voy a particularizar un tanto el tema en debate. Ecuatorianos guayaquileños, allá en mi tierra hay un viejo adagio que dice ¡No coman cuento! ¡No coman cuento! El hecho de que vengan a la Asamblea a decir con cierto estilo cualquier cosa no es cierto ni borra la verdad. Habría que preguntarle al Partido Social Cristiano, hoy Madera de Guerrero Social Cristiano, que tienen el poder municipal de Guayaquil desde el año 92 y que hicieron algunas cosas buenas, otras malas, pero muchísimas más han dejado de hacer. Y hablan de salud cuando esa pocilga, que de alguna manera todos somos culpables, pero los responsables, los administradores de la ciudad y los que tienen las concesiones son los culpables del Estado del Estero Salado, que es competencia municipal desde el año 2002 y que no han hecho nada. Y que es competencia de la concesionaria desde el año 2001 y no han hecho nada. es ambiente, pero es una cloaca que contamina parte de la ciudad. Hablan de salud y habría que preguntarles que en 24 años ¿cuántos hospitales han hecho? ¿Sabes qué hacen en salud? Un contenedor parado en una esquina del barrio donde lo que más hacen es tomar la lección proselitista al paciente. al pobre guayaquileño que se acerca a buscar salud. Le piden la cédula y le anotan y lo hacen. Capitalizan políticamente. Hacen proselitismo. En salud. ¿Con qué autoridad moral? ¿En escuelas? No sé si repetí ¿cuántos hospitales han hecho? ¿Cuántos colegios? Dije en escuelas. Colegios. lo que hacen es hacer proselitismo. Lo respeto. Pero eso no les da autoridad moral para criticar a un gobierno a un modelo a un proceso político que ha transformado del país. En el año 2008 si no mal recuerdo se hizo un convenio entre el gobierno nacional Ministerio de Educación Municipio de Guayaquil y Universidad de Guayaquil. el gobierno ponía 66%. La universidad vinculada políticamente con el municipio el municipio ponía el 33%. Pero quien capitalizó políticamente fue el alcalde por su gran equipo de publicidad que tiene. antes de eso hicieron unas remodelaciones y restauraciones de batería sanitaria y posteriormente todos conocen el trabajo de regalar tablets proselitismo puro. Regalar vivienda a los mejores graduandos proselitismo puro. para solamente hablar de educación. Acusan al gobierno de centralista el conejo hablando de orejas. La constitución del 2008 hace a Guayaquil distrito metropolitano y el centralismo social cristiano rompe con la ley. No asume ese modelo de administración de ser distrito metropolitano. Es más, en 1992 existía la ley de distritalización metropolitana cuando cada ciudad que tenía más de un millón de habitantes podía declararse distrito metropolitano como lo hizo Quito en 1993. Ellos no conocieron esa ley. ¿De qué centralismo hablan cuando todo se hace desde el municipio Guayaquil sin tomar en cuenta las prioridades y las necesidades de todo el territorio? Por favor. ¿Para qué quieren la competencia si no han hecho nada en 24 años? Y lo que han hecho es hacer pequeños parches para capitalizar absolutamente políticamente. Cuando se les ofreció tener la competencia de educación dijeron no. es mucho problema pero quieren no quieren hueso quieren solamente la carne porque la política educativa es mucho problema y la obra pública el mantenimiento la restauración la contratación pública eso sí produce réditos y capitalizan políticamente. no pensaba intervenir señora presidenta pero ante tanto tanta inconsecuencia como que si los guayaquileños somos ciegos sordos mudos es verdad que se ha sembrado una cultura de terror en esa ciudad en mi ciudad es verdad que se ha sembrado nadie quiere hacer nada que contravenga o moleste al alcalde pero hay gente que no está con ellos que le dieron casi un 40% a Viviana nosotros aupamos desde el consejo cantonal conozco perfectamente como operan nada que no produzca o que pueda capitalizar políticamente es bueno para ellos por lo tanto en este primer debate quiero ratificarme como parte de la comisión como parte de este colectivo consecuente como lo dijo el arquitecto Donoso porque la enmienda se realizó y era consecuente modificar los estamentos jurídicos para darle aplicabilidad a la enmienda muchas gracias 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 Gracias.